Hace dos años sin ti Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás le pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea Estás contiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché Era un mundo de sensaciones que nunca encontré Descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque sentí que quería las cosas que viven en ti Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás le pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás le pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia ¡Gracias! 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 Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás le pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia DJ Virus, tu que es DJ Epson ¡Gracias! 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 ¡Gracias!